Una apuesta personal y decidida por la escucha y el acompañamiento por parte del señor arzobispo de Toledo. Así nace el Centro de Escucha San Camilo, a iniciativa de don Francisco Cerro, como ya hizo en otras diócesis por las que ha pasado y que es ya una realidad en nuestra archidiócesis. Son lugares donde se escucha a la gente que está pasando momentos de duelos, de dificultad, de crisis, de sufrimiento. Lo hice en Valladolid, lo hice en Corea Cáceres y ahora también, recién llegado a Toledo, pensé que era una oferta que era necesaria, un lugar donde se escucha a la gente gratuitamente, donde se pueda tener con las personas un contacto humano, humanizar esta sociedad tan deshumanizada. El centro estará ubicado en el barrio de Santa María de Benquerencia, en la calle Poeta Miguel Hernández. Al frente del mismo estará el sacerdote Jesús Serrano, responsable de la Delegación Episcopal para la Espiritualidad. Este centro está unido a la red de centros de escucha San Camilo, dirigidos por los religiosos Camilos, que impulsa el padre José Carlos Bermejo, y que es una realidad ya en muchos lugares del mundo. La escucha es una diaconía de la Iglesia. Entre los fines de este centro, ofrecer orientación y ayuda a las familias en sus necesidades y dificultades. Que potenciemos esa, podríamos decir, eso tan necesario en nuestro mundo, como es que seamos escuchados y seamos acogidos y seamos realmente aceptados en nuestra propia realidad, y nuestra perspectiva cristiana es que Dios tiene sobre cada uno un proyecto de amor, y que ese proyecto de amor, cuando ya nos sentimos aceptados y escuchados, pues se puede poner en práctica y vivir. En el centro de escucha se ofrecerá una atención individualizada de 45 minutos un día a la semana para todas aquellas personas que sufran de soledad, están atravesando un duelo o tengan dificultades en su vida personal y familiar. Para ello se ha formado a un grupo de personas en ayuda y acompañamiento. Este miércoles 21 de septiembre a las cinco y media de la tarde se presentará este centro en la Casa de Ejercicios El Buen Pastor, un acto que contará con la asistencia del religioso Camilo José Carlos Bermejo, en el que además impartirá una conferencia titulada La escucha que sana y acompaña y los centros de escucha.